En la casa que tengo detrás de mí, colgando del borde, en la que está detrás de mí, colgando del borde, ahí está la cámara. Allí, colgando del borde, por fuera. No, en esa caja, pero colgando por fuera del borde. Bien, entonces ahora, me subes hasta la plataforma negra y te vas a ver. Ahora la podíais. A ver si vas a saltar con la... Con el pie, ¿no? No, es que con el pie, si vas a saltar con la... Con la asco, como si hay que saltar con el borde... . Entonces, ahora me voy a saltar con la asco. Me voy a saltar con la asco. Ya sin embargo, tengo que saltar con el borde. ¡Vadí! ¡Vadí! Vale, te voy a colgar la goma, no te asustes, por el puesto de la goma. Aquí está, está grabando ya, ¿te ha puesto a grabar? Sí, sí, sí. Vale, Albert, ¿todo está ok? ¡Somi, Albert! Lo único, aquí, no mueva los pies y te dejas caer para atrás, ¿vale? Eso sí, la mano la tienes que soltar en el momento adecuado para que no te desvíes, no te quedes mal. ¿Todo está ok, Ángel, grabando? Sí. ¿Vamos allá? ¡Tres, dos, uno, Albert! ¡Uy, aquí está grabando, Ángel, grabando! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Albert! ¡Uy, aquí está! ¿Todo está ok, Ángel, grabando? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Albert! ¡Uy, a qué poquito se ha quedado esa cámara, tío! ¡Muevo! Pero llevaba los ojos cerrados. ¡Albert, te has saltado con los ojos cerrados, tío! ¿Qué, ha molado? ¡Has quedado, la cámara te ha quedado poquito de tocar agua! ¿Qué dices? ¿Toca el fondo del puente o no? Bueno, mucho no le faltaría, Ángel. ¿Te ha dado la sensación de que tocabas viga? ¡Albert! ¿Qué? Albert, ¿te ha dado la sensación de que ibas a tocar viga? ¿Tocar viga? ¡Viga, viga! ¡No! ¡Vamos!